Anda buscando novia Está soltero dice el hombre Oye, fue el villano en su guanda de tiktok como titanes de la cumbia Está haciendo un video recientemente Oye, y el otro que está allá, igual es la timbales Es igual Eso es la de los timbales 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 No es el quito de las palmas No es el quito de las palmas Es el quito de las palmas Es el quito de las palmas Eso, fuerte de los timbales Un aplauso para más bien seguidos Y continuamos bailando Continuamos bailando Porque mi gente lo va a dar a costar Mi gente ¡Eso es el quito de los timbales! ¡Sein earl, llego de las palmas! ¡Sein earl, llego de las palmas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!